jueves 22 de junio todos a las 5 de la tarde a la plaza independencia comenzamos con el doctor gustavo salle y con un montón de orientales esta lucha por la no a la bancarización obligatoria todos jueves 22 de junio a la plaza independencia a las 5 de la tarde comenzamos la juntada de firmas para el plebiscito porque para el plebiscito porque ya se pasó el tiempo del referéndum para tirar abajo la ley la única que nos queda es cambiar la constitución modificar la constitución y agregar un artículo que diga claramente que está absolutamente prohibido todo tipo de bancarización obligatoria no nos pueden esclavizar no nos pueden meter a prepo dentro de los bancos esto no se ha hecho en ninguna parte del mundo de esta forma tan totalitaria no podemos permitir los señores señoras y señores no podemos permitirlo tenemos que actuar están una vez más probando cuán tierno somos los orientales cuán sodomizables somos una vez más están probando cuánto pueden arrodillarnos frente al poder no podemos permitirlo los orientales tenemos un mandato de libertad en nuestra sangre y tenemos que demostrarlo no basta criticar en facebook en las redes sociales hay que hacer cosas en el mundo real en el mundo físico para transformar la realidad tenemos que ir a la calle tenemos que firmar tenemos que votar tenemos que trabajar políticamente de verdad y no estoy hablando de política partidaria estoy hablando de política con mayúscula acá estamos todos llamados a esta causa todos de cualquier partido político de cualquier orientación todos debemos decirle no a la bancarización obligatoria y el único proyecto verdaderamente popular que atiende a todo el pueblo es el proyecto encabezado por el doctor gustavo salle por eso les pido a todos que se sumen a esta lucha sin importar los colores esta es una lucha nacional y popular no permitamos que nos esclavicen si nos obligan a estar dentro de un banco después ese banco va a hacer lo que quiera con nosotros porque la plata ya no va a ser nuestra la plata por completo va a ser de ellos y nos la van a dar según sus condiciones nos la van a dar cuando quieran de la forma que quieran y nos van a ir cobrando cada vez más comisiones más porcentajes por todo lo que hagamos por eso debemos decir basta o ustedes olvidaron lo que sufrimos en la década del 80 con la crisis económica o ustedes se olvidaron lo que sufrimos en el 2002 con la crisis bancaria señores hace sólo 15 años todavía seguimos teniendo nuestra psiquis el dolor que nos provocó la crisis bancaria y ahora nos quieren obligar a no que tengamos una parte algo del dinero de los ciudadanos en el banco que estemos completamente bancarizados y que todo todo lo que tengamos esté en el banco señores ante una crisis un corralito no tenemos un peso en el bolsillo lo único que tenemos son plásticos no podemos permitirlo tenemos que defender nuestra libertad por eso tenemos que firmar por eso les pido que vengan a la plaza independencia jueves 22 de junio a las 5 de la tarde y el que no pueda venir y el que forma parte del interior de nuestro querido país o inclusive los que están en el exterior todos los orientales estén donde estén pueden entrar a la página www.noalabancarizacionobligatoria.com y ahí hay una hoja que tienen que descargar y tienen que firmar siempre hay que firmar igual a la última credencial a la credencial actual ojo siempre según la última credencial esa es la firma que vale tienen que firmar igual a la credencial actual así que si no pueden venir fírmelo y mándenlo al estudio del doctor gustavo salle en ciudadela 12 58 apartamento 301 con gustavo vamos a ser recorridos por todo el país pero sólo pero somos muy pocos y no tenemos un aparato político y no tenemos el capital que nos respalde somos sólo ciudadanos que queremos lo mejor para el país y somos un grupo muy importante de personas pero personas sencillas personas trabajadoras por eso lo tienen que asumir ustedes la responsabilidad ustedes se tienen que transformar en receptores de firmas en el lugar del país que estén si sos comerciante si sos estudiante con tu familia hablado hablen de esto no podemos permitirlo tienen que juntar firmas entre donde estés tenés que transformarte voz en un perro cimarrón buscando las firmas de los orientales juntar firmas y mandarlas y si en algún momento estamos por tu departamento bárbaro las levantamos pero seguramente no vamos a poder ir a casa por casa a buscar todas las firmas de todo el mundo por eso es muy importante que las manden por correo te tenés que involucrar te tenés que involucrar esto es de todos si no peleamos todos juntos por esta lucha nos pasan por arriba y tenemos que demostrar que los orientales orientales tenemos en la sangre la búsqueda por la libertad los espero a todos